Ok, hemos superado la ronda contra Mauruchon Bueno, pues tal parece que en la segunda ronda nos toca contra Julie Según mi memoria, Julie utiliza elementos subterra Por lo tanto, yo no creo que debería tener tanto problema Así que, bueno Pues por ahí Yo creo que estaremos bien Creo, creo Pero bueno Pero por si veo que se me complica Pues antes de la siguiente ronda, pues compraré cosas en la tienda Pero bueno, poco a poco, poco a poco Pero bueno De todas maneras, yo quiero ver que prosigue en la historia Así que bueno, vamos a tener que darle con todo, papus Con todo A puñetazo limpio y de lleno Pero bueno, cosas de la vida Ni morro Segunda ronda contra Julie en el torneo definitivo de batallas Let's go ¿Quieres iniciar esta batalla? Claro que sí Segunda ronda Voy a derrotarte Ok, 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 ok Bueno Según Julie, como he dicho anteriormente, ella utiliza elementos subterra No creo que debería preocuparme demasiado Como con Mauruchon Pero bueno, mejor ir con precaución Porque no vaya a ser que me sorprenda como lo hizo Mauruchon Así que bueno Yo creo que no hace falta que modifique el mazo por ahora Por ahora Pero puede que lo modifique más adelante Eso depende Pero bueno, ya veremos Ya veremos El caso es que estamos en la segunda ronda Bueno, pues A ver qué tal sale esta ronda Porque la anterior estuvo un poco intensa Veamos cómo se pone esta Porque si no me pongo las pilas Ay, ay, ay Pero bueno Como siempre digo Solo hay una forma de saber cómo transcurren las cosas Y bueno, ni mor Pues Pa'lante Pero bueno, ya Ya basta de chachara Yo creo que ya deberíamos comenzar la batalla Porque ya no aguanto las ganas Vamos allá Comenzar batalla Y vamos a darle ¿Listo para la batalla? ¡Yes! ¡Campo abierto! ¡Hagámoslo, Leonidas! ¡Hm! Ok, bien Como primera tarjeta Me llevaría La de en medio ¡Carta de inicio colocada! ¡Hia! Ok Es mi super mega turno Ok Bueno Para este primer lanzamiento Yo me llevaría A Fea Reaper Sí Vamos a llevar a Fea Reaper Ok Vamos a lanzarlo Por acá Bueno Sí Por acá Por acá Directito Eso Directito No, no, no Al cuadro no Eso Al trampolín Papus Al trampolín Eso Papus Eso Ok Ok A la tarjeta Rápido Uy Papus Makugan A luchar Uy Uy Se fue con el más potente Dios mío Esta Julia Va con todo Pero bueno Está bien Ni morro Ok Vamos a lanzar A Griffon Vamos a lanzarlo Directo a la carta De adelante Bueno No sé Si agarrar puntitos O no sé A ver Piensa Bueno Sí Directo Directo ¿Por qué no? Y Boom Doble acción Ja ja No me vencerás Makugan A luchar Ok Veamos Que hace Al trampolín Al otro trampolín Uy Por los pelos Y no le atina Ah Se fue por Se fue por el portal Dos o tres veces Ok Qué raro Qué raro Pero bueno En fin Uy 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 Está facilísimo Por los pelos Subakugan Llegó a la tarjeta Porque se quedó Sin energía Esta Sí que más Esta Sí que es más Víspera Pero bueno En fin Ok A ver Cambio de potencia O la otra De grifón Hmm Está complicado Bueno Esta está complicada Porque la potencia No me convence Mucho No mijo Para las siguientes rondas Tendré que cambiar Las tarjetas Pero bueno Me voy a llevar Esta Carta de inicio Colocada Es mi super mega turno Ok papu de papus A ver Vamos a ver Leonidas Es el único Que me queda Así que bueno No nos queda más remedio Que lanzarlo A ver Al trampolín Bueno No Mejor no Vamos a otro Trampolín No Mejor por la potencia Y a la tarjeta Si Directito Boom Jaja Directo Es el turno Del jugador 2 Ok Ah Lanzó uno común Está bien Abrir carta Inicio ¿Quieres usar una carta De habilidades? Pues sí Yo creo que sí Ok Bueno Voy a tener que utilizar Esta Porque no me queda De otra Pero eso sí Tiene muchísima potencia Así que Habrá que tener Cuidado 3 2 1 Ahí te voy San Pedro No Activar Carta De habilidades Ok Segunda Ronda Papus Que se arme Activar Carta De habilidades Ay no puede ser Tengo que quitarlo Rápido Rápido No Rápido 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 No La próxima vez Me esforzaré No puede ser posible Que me lleva Dos a una Ok Este es un momento Crítico Este es un momento Crítico Carta de inicio Colocada Ok Es todo Es todo o nada Porque Estoy en momento Crítico A ver Voy a lanzar Este Bakugan Por si las moscas Vamos a lanzarlo Por aquí No Ahí no Al trampolín Al trampolín Mijo Bueno Ese que está más cerca Eso Al trampolín Aquí No macho Uy Ah bueno 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 Eh No Bueno No quería aterrizar en la tarjeta Pero bueno Algo es algo Ok A ver qué pasa Carta de inicio Colocada Bakugan A luchar Por favor Dime que no sacó El más potente Ay Si lo sacó Me lleva La que me trajo Abrir Carta Inicio Ok Ok Tengo que usar esta carta de habilidades Para aprovechar Así que venga Bueno No sé si me convence Bueno Ni modo Vamos a tener que utilizar esta tarjeta Porque no me queda de otra Es la única que tengo ¡Activar cartas de habilidades! ¡Activar cartas de habilidades! Versia Aumentó más que yo Bueno 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 Muy justito Muy justito Ahora sí ¡A puñetazo limpio! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡He ganado! ¡Ja, ja! Uy papus Momento criticazo Momento crítico Pero bueno Ya empatamos Lo cual es lo importante Ya nos hemos reponido Ok Pero todavía no termina Bueno Vamos a lanzar a No sé Leonidas Bueno no Fairripper primero Vamos a ver qué pasa A ver Fairripper Lo vamos a lanzar por aquí No sé si al trampolín sea buena idea Bueno sí Al trampolín Al trampolín directo Vamos Fairripper Rápido Fairripper Eso Arriba 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 Ok No agarré todo lo que quería Pero bueno Ok Más puntitos No me voy a poder regresar a tiempo La próxima vez me esforzaré Bakugan A luchar No me pude regresar a tiempo Tío Ve Y pa' culmo Agarra la tarjeta Que yo quería agarrar No te pases de lanza Ay bueno A ver Qué hace A ver Dice Puedes intercambiar Bakugan lanzado Ah sí lo va a cambiar A ver Ah que lo cambió Por el caballero No me lo creo Ok es mi turno Ok Ah tengo toda la barra de potencia llena ¿Saben lo que significa eso? Lanzamiento especial papu Toma Esquidush La victoria es mía Mis habilidades son bombásticas Uy papus Papu de papus No sé ustedes Pero esta ronda estuvo Intensa Esta sí que fue una buena ronda Esta sí que fue una buena ronda Porque Dios mío Estuve a nada de valer gorro Estuve a nada de perder A nada Y pa'l culmo Subimos de nivel Ay Diosito Santísimo De Calcuta Menos mal Que esa técnica especial Me salvó el pellejo Pero bueno A ver Qué podemos mejorar Podría ser No sé si la defensa Bueno Es que está complicado Bueno sí La velocidad ¿Por qué no? Le hace falta Y a ver Elige qué mejor Aquí eres para Griffon Ok Para Griffon Pues El control Podría ser Sí Yo creo que sí Uy papu de papus Esa ronda Estuvo Intensa En resumen Estuvo Intensa Así que Bueno Pero por los pelos La superé Por los pelos No sé ustedes Pero Pero esta ronda Sí que costó Mucho Y eso que fue Elemento subterra Imagínense el elemento Chaos Uff Eso hubiera estado Más crítico Todavía Pero bueno En fin De que se logró Se logró Pero bueno Todavía falta Muchas rondas Así que Mejor no cantemos Victoria todavía Bueno Pero por los pelos Se superó Bueno Ni modo No sé Contra quién nos toca En la siguiente ronda Pero bueno Vamos para allá Vídeo 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 Vídeo